¡Suscríbete! 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 Sembro a consumir el sueño en regreso ¡Me amo más que cuando me pasé! ¡Te vemos juntos celebrada! ¡Oh, ni amor! Esto no deben de saber Yo la guitarra y tú maracas Conquístala, ámala Como cuando te dejamos de ser Y en las dos puntos se desmarcan Juntos está el balcón y el gay Tú la guitarra y yo maracas Conquístala, ámala Como cuando te dejamos de ser 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 Gracias por ver el video